Música Después de tanto tiempo este ser volvió a caer Atrapado en la fuerte atracción de una mujer Su forma de ser removió mi corazón De una tonta ilusión que yo mismo provoqué Alteró mis emociones, se me fue de las manos Confundí su amistad pensando en algo más Decirle que anhelo estar con ella sería en vano Sabiendo que ella solo me brindará su amistad Y es verdad, no la culparía de nada Su mirada tiene atrapada mi mente al pensar Aunque trato de evitar con ella conversar Porque no quiero tenerme a ella que aferrar Me hubiera gustado que sientan lo mismo que yo Que nuestra amistad se convirtiera en amor Pero no se pudo dar en esta situación Porque no dependía de mí sino de los dos Escuchar su voz provoca que pierda la noción Verla algunos días era mi adicción Por favor no te incomodes por esta canción Solo que noté que fuiste tú mi inspiración Un punto seguido a continuación para seguir Es el momento de sacar lo que tengo aquí A este verso le dedico una mujer tan buena Que me ha apoyado en las malas y en las buenas Te quiero aunque me veas solo como amigo Eres especial pregúntale a Kevin fue testigo Cuando comencé a escribirte cada estrofa Con la finalidad de que llegue a tus oídos Quizá haya dejado de hablarte como antes Pero fue porque no quería más ilusionarme Pensarte constantemente es lo que hago Desde el primer día que pude observarte Quisiera nombrarte pero queda reservado No hay necesidad de saber a quien lo he dedicado Porque ella es consciente que este tema Tiene dos nombres y apellidos patentados En la vida tenemos demasiadas ilusiones Donde casi todas son desilusiones Tengo claro que nuestros caminos están unidos Pero como dicen en distintas dimensiones Recuerda que contarás conmigo para todo Sonris y con mi resentimiento te incomodo Sé que a veces el orgullo me gana Soy así no cambiaré de la noche a la mañana Como siempre dices todo sucede por algo Yo sé que en el fondo para ti bastante valgo No como enamorado sino como persona Porque soy de las pocas que no te traicionan Fue mi error lo acepto Nunca fui perfecto Tu sonrisa me hizo olvidar tus defectos No eres perfecta pero complementas mis virtudes Este tema es para ti y no para Youtube Este tema es para ti y no para Youtube Este tema es para ti y no para Youtube Este tema es para ti y no para Youtube Y no para Youtube Es el Socre Es el Socre Mi mente lo expresa La tercera Villa salvaje Villa salvaje Sniper en el FIC Sniper en el FIC Sniper en el FIC Sniper en el FIC Gracias.